Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. En el día de hoy voy a intentar responder muchas de las consultas que me hacéis a través del blog fornines.es o a través del propio canal de youtube que es cómo realizar diferentes cálculos cuando tenemos un circuito paralelo. Pues bien, para empezar vamos a coger un ejemplo de un circuito básico donde tenemos una fuente de tensión alterna, una frecuencia determinada y vamos a establecer dos ramas paralelo. El primer concepto que debemos de tener claro es la primera ley de Kirchhoff, la cual nos indica que la suma de los vectores de corriente que llegan en un nudo es igual a cero. Por tanto, la suma de los vectores de corriente que tenemos en este nudo va a ser la corriente total menos la corriente de la rama 1 menos la corriente de la rama 2, con lo cual esta suma vectorial es igual a cero. Esto que nos comporta que la corriente total es igual a la suma de la rama 1 más la suma de la rama 2. El segundo punto va a ser el cálculo del módulo de la corriente total, el cual lo podemos descomprender en una parte que sea la corriente activa y la corriente reactiva total. Para hacer el cálculo simplemente el módulo de la corriente total va a ser igual a la raíz cuadrada de la corriente activa total al cuadrado más la corriente reactiva total al cuadrado. De esta forma obtendríamos el módulo. Para obtener el ángulo de esa corriente total simplemente vamos a hacer la inversa de la tangente de la corriente reactiva total dividido entre la corriente activa total. De la misma forma podemos calcular la corriente activa total, el módulo de la corriente activa total, que va a ser el resultado de la suma de la corriente activa que pasa por la rama 1 más la corriente activa que pasa por la rama 2. A su vez, cada corriente activa que pasa por cada una de las fases va a ser igual al módulo de la corriente que pasa por la rama 1 multiplicado por el coseno de phi que tiene esa impedancia, que tiene esa línea, más la corriente o el módulo de la corriente que pasa por la rama 2 multiplicado por el coseno de phi de esa rama. De esa forma obtendríamos la corriente activa total. De la misma forma podemos calcular la corriente reactiva total o la podemos descomponer en la suma de la corriente reactiva que pasa por la rama 1 más la corriente reactiva que pasa por la rama 2, que igual que hemos hecho en el caso anterior, que es multiplicar la corriente de cada una de las ramas por su coseno de phi, en este caso vamos a multiplicar por el seno de phi. De esta forma obtendríamos la corriente reactiva que pasaría por cada una de las ramas. Otro de los componentes que podemos calcular es la impedancia total. Ahí también hacer su composición en su componente resistiva, que sería la que aporta la componente activa, y otro con elemento inductivo capacitivo, que sería la parte reactiva de la impedancia. Para ello partimos de la impedancia total, que sería igual al módulo de tensión del sistema, dividido entre la corriente total del sistema, que a su vez podemos hacer que es la raíz cuadrada de la resistencia total al cuadrado más la inductancia al cuadrado. A su vez, la resistencia total va a ser igual a la impedancia total multiplicada por el coseno de phi total del sistema. Y la inductancia total va a ser igual a multiplicar la impedancia total por el seno del ángulo total, ya sea inductivo o capacitivo. A partir de aquí podemos calcular la potencia activa total. La potencia activa total va a ser el resultado de multiplicar la tensión por la corriente total por el coseno de phi total, que es igual a sumar la potencia que vemos en la rama 1 más la potencia activa de la rama 2, que sería igual a multiplicar la tensión por la corriente que pasa por la rama 1 por el coseno de phi 1 más la tensión por la corriente que pasa por la rama 2 por el coseno de phi 2. Continuamos. De la misma forma podemos calcular la potencia reactiva total, que será multiplicar la tensión por la corriente total por el seno del ángulo total, que es igual a la suma de la potencia reactiva que pasa por la rama 1 más la potencia reactiva que pasa por la rama 2. Que de la misma forma sería igual a la tensión por la corriente por el seno del ángulo de la rama 1 más la tensión multiplicada por la corriente de la rama 2 por el seno de phi 2. De esta forma también obtendríamos la potencia reactiva total. Y por último tenemos el cálculo de la potencia aparente total. Aquí debemos ir con un poco más de cuidado porque no podemos directamente multiplicar la tensión por la corriente porque el cálculo es una multiplicación vectorial y para ello para hacer el cálculo de la potencia aparente total debemos multiplicar el vector de tensión por el conjugado de la corriente. ¿Qué leche significa eso de conjugado? También es una pregunta que me hacéis bastante. El conjugado de un vector es simplemente coger dicho vector y cambiarlo a su ángulo opuesto. Por tanto, si tenemos un vector de corriente con un desfase, un ángulo determinado, su conjugado va a ser directamente el mismo módulo pero con el ángulo inverso. O sea, si este vector tiene, parece algo, un ángulo de 30 grados, su conjugado va a tener un ángulo de menos 30 grados. ¿De acuerdo? Esta es una forma de calcular la potencia aparente de forma vectorial. Si lo que queremos calcular es el módulo de la potencia aparente, simplemente tenemos que hacer la raíz cuadrada de la potencia total activa al cuadrado más la potencia reactiva total al cuadrado. Y por último, una de las preguntas que también me hacéis bastante es la representación vectorial de los vectores de corriente. Pues bien, vamos a suponer que ambas ramas son totalmente inductivas, con lo cual la corriente está retrasada a la tensión y haciendo la descomposición que hemos estado haciendo con estas expresiones, con estas fórmulas, podemos tener, por ejemplo, si el vector de la corriente que pasa por la rama 1 es este, tendremos la corriente activa de la rama 1 y la corriente reactiva de la rama 1. Por otro lado, tenemos la corriente activa que pasa por la rama 2 y la corriente reactiva que pasa por la rama 2, dando el vector corriente de la rama 1 y el de la rama 2. Si hacemos la suma vectorial de ambas corrientes, obtendremos la corriente total del sistema, que a su vez también lo podemos descomponer, que es igual a el vector corriente activa total y el vector corriente reactiva total. Fijaos que tan como resultado nos da de dar, sobre todo, el vector de corriente total del sistema. Bien, esto es un resumen de las principales fórmulas o elementos que podemos calcular cuando tenemos un circuito paralelo. Bien, eso es todo. Espero que os haya gustado y ya sabéis, si tenéis cualquier duda, podéis dejar un comentario en el blog fornees.es o dejar un comentario en este vídeo. Hasta luego.